hacer una baja en ese precio, pueda tener una garantía del abastecimiento, y todos los datos son positivos, más del 100% en algunos casos, otro más del 200% de los productos que han participado, y siempre hacemos una lógica un poco también de estrategia, presentamos como aquí en Santa Fe o en Rosario. Eso después derraman el resto de la provincia y nos empiezan a llamar las distintas cámaras de supermercado, autoservicio de las distintas regiones, nos empiezan a llamar los presidentes comunales, intendentes, que están viendo que esto empieza a generar una articulación, y nos piden que la Secretaría, conjuntamente con todo el sector privado, vaya al territorio, y eso es lo que nos pide el gobernador, escuchar y llegar a cada uno del lugar. Estamos en el penúltimo mes del año ya, ya se puede decir que el piso ya pasó y que puede haber una especie de rebote en vez, o por supuesto más estancado de lo que se pensaba, ¿qué momento nos encontramos? Bueno, voy a decir algo que ahora lo estamos repasando, y ser coherente con lo que dijimos, más de uno con usted, hemos hablado al principio del año cuando se nos preguntaba de esta falta de activación económica, nosotros éramos muy, pero muy prudentes, y lo quiero destacar a esto, porque comentaristas y agoreros de que todo está mal, había muchos, y obviamente que había situaciones de empresas que siguen estando, que están peleando por producir más y por vender, pero yo siempre digo que hay que manejarse con datos, la matriz productiva de la provincia de Santa Fe es diversa, hay muchas empresas más golpeadas por la venta directa, y otras que no estaban atadas al consumo local, sino incluso al internacional, lo peor entendemos que pasó, el piso ya se venía notando de la caída, y ahora empiezan a aparecer datos de los últimos dos meses más alentadores, no quiere decir que esto ya se haya reactivado, pero sí más alentadores, y nosotros siempre decíamos lo mismo, no comparamos el interanual, porque todos los números del interanual van a dar negativo, pero tampoco no nos olvidemos que los últimos tres meses o cuatro meses, incluso el gobierno anterior a la actual, ya los números venían mal, es decir, que era una economía que empezaba a ser golpeada, más visibilizada con las medidas de este gobierno que quiso acomodar una macro, y esperando ahora inversiones, así que en ese camino está la provincia de Santa Fe, vamos a presentar estos días con el ministro Olivares, la tributaria de 2025, alentando también el mundo productivo, vamos a presentar el RIGI para que Santa Fe también sea mirada para las grandes inversiones, todos queremos que a la República Argentina le vaya bien, y por supuesto que Santa Fe quiera acompañarnos. En este contexto se va a juntar con Javier Milei, ¿con qué reclamos? Bueno, nosotros vamos, mañana fui invitado el día viernes, junto a los cuatro gobernadores de la Unión Cívica Radical en el país, o sea, yo y cuatro más, nosotros llevamos una serie de temas que tienen que ver con la importancia de un diálogo franco con el gobierno nacional, un gobierno nacional que ha hecho muchos ajustes, pero principalmente esos ajustes han repercutido en las provincias, y ese impacto que hemos tenido por los recortes nos hemos tenido que hacer cargo nosotros. Hay deudas que tiene con la provincia de Santa Fe, y hay deudas que tiene con todas las provincias, con la provincia de Santa Fe va de suyo, lo volvemos a reiterar, aunque bajo ningún concepto vamos a declinar el planteo que hemos hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que ver con los recursos que le debe Nación a nuestra provincia, por lo que es la diferencia de lo que debería ser el saldo de la caja de jubilaciones. Y esto quiero ser claro, recordemos, Santa Fe y 13 provincias más cedieron impuestos o participables para sostener el ANSES. Y el pacto fiscal plantea que claramente una parte de las diferencias del déficit fiscal que tienen las cajas de jubilaciones es cubierta por el ANSES, una parte. Otra parte es nuestra, que fue el debate que tuvimos hace un mes y medio atrás. Pero la otra debería cubrir la Nación, y lamentablemente desde el 2019 no lo está haciendo. El segundo término tiene que ver con el incumplimiento del pacto fiscal. Nosotros y 22 provincias firmamos un pacto fiscal en donde también cedíamos impuestos nacionales y también algunos tributos nacionales terminaban en la caja de nación, pero con una compensación, impuestos que debían ser participables. Esa compensación del pacto fiscal nosotros lo seguimos manteniendo porque cumplimos nuestros acuerdos fundamentalmente con el sector privado, bajo ningún concepto lo vamos a incumplir, pero la diferencia de ese saldo que Nación le tendría que transferir a la provincia de Santa Fe, lamentablemente eso no está viniendo. El acuerdo que se hizo sobre obras nacionales, nosotros reactivamos todas las obras que tomamos por parte de Nación con un esfuerzo de los santafesinos muy grande, con los recursos de los santafesinos. Ahora las obras nacionales, fundamentalmente lo que sí nos preocupa, el estado de las rutas nacionales, que Nación acordó rápidamente reparar, eso hasta el momento no ha sucedido. Y por supuesto, debates como el impuesto a los combustibles, que la naturaleza de ese tributo es de naturaleza comparticipable y los recursos se los queda Nación. Antes tenía algo de sentido porque había un subsidio muy importante para sostener el transporte público, interurbano y urbano, y desde que asumió este gobierno dejó de transferirle a la provincia las partidas de subsidios para el transporte. Con lo cual, vamos a ir a hacer este planteo, sino también vamos a trabajar con nuestros legisladores nacionales, primero de Unidos y posteriormente con los 19 diputados y con los tres senadores nacionales que tiene la provincia de Santa Fe, porque entendemos que son debates que no son injustos, no estamos yendo contra el equilibrio fiscal, estamos pidiendo que vengan los recursos que le corresponden a la provincia de Santa Fe. Con esa agenda voy a ir mañana y después iremos viendo... Y me acuerdo, gobernador, que se hablará de hidrovía también, ¿no? Es uno de los temas. Nosotros estamos preocupados desde el primer día con respecto a lo que es el pliego de la nueva concesión de la hidrovía. Para nosotros la hidrovía no es solo una fuente de recursos, sino la hidrovía fundamentalmente apunta a un modelo de desarrollo productivo que tiene que tener la República Argentina, que tiene que estar contemplado el calado y el balizamiento, pero además un proceso de desarrollo de infraestructura, como decía Gisela y Gustavo, de trenes, de rutas transversales, que nos permitan a nosotros desarrollar el país de manera equilibrada y la provincia de Santa Fe, particularmente el centro y el norte de la provincia de Santa Fe, con la infraestructura vial. Hace unos días atrás, con el ministro de Desarrollo Productivo, con el secretario de Agricultura y con la secretaria de Transporte, tuvimos una reunión sumamente preocupados por la noticia que había salido previa al decreto de que no iba a haber el calado de 25 pies hasta la ciudad de Santa Fe, que se decía que iba a quedar con el calado natural. Recordemos que el calado natural en algunos tramos, en nueve tramos particularmente, es inferior a 15 pies. Fuimos a hacer ese planteo con mucha fuerza. Hubo un compromiso de que bajo ningún concepto baje de los 17 pies, pero entienden del Gobierno Nacional. No es algo que nosotros hemos saldado. Nosotros queremos que siga estando el calado de 25 pies para el puerto de Santa Fe, lo que implica también un rediseño, un trabajo muy importante para que entren. También hay datos incorrectos. Primero, nosotros estamos pidiendo los datos del costo, que nos dicen que son 30 millones de dólares por año, que encarecen a lo que es todo el sistema de peajes que tiene la hidrovía. Nosotros no coincidimos con esos datos, por eso queremos que nos den, para acercarles los datos que nosotros tenemos. Y en segundo término, tampoco es un buque. En realidad, es un buque, pero que vino 22 veces en lo que va del año aquí al puerto de Santa Fe, con lo cual no es correcto decir que es un solo buque. Es un buque que vino en 22 oportunidades. Puede, desde luego, intentar que el puerto de Santa Fe tenga una vida mucho más importante y es lo que tenemos que trabajar junto a las entidades productivas. Pero es un debate que no vamos a dejar de dar. ¿Cómo le pasó la visita de Karina Milei y Martín Leina aquí a Santa Fe? Esa comparación que hizo de usted con el FRAD con el tema de la reforma de la Constitución. La verdad que no estuve al tanto. Leí, no sé, ¿qué lo dijo Karina Milei? Lo dijo Romina Díez, y después, bueno, trató de ser un buque. No sé si siente que se está mirando a nivel nacional a Santa Fe, en alguna manera. Bueno, miren, nosotros estamos enfocados en la gestión. Y era una noticia que ni había tenido presente. Nosotros estamos enfocados en intentar resolver los problemas que tenemos en la provincia de Santa Fe. Por supuesto que todos pueden hacer declaraciones políticas. Ahora, y Fran lleva 30 años en el poder, yo llevo con Gisela, llevamos 11 meses. Digo, si esa fue la comparación que hicieron, es un poquito exagerada. Pero no quiero entrar bajo ningún concepto en polémica. Miren, nosotros estamos trabajando todos los días con actividades como estas que implican, miren, bueno, está Carlos acá, que implican un esfuerzo muy grande para que se puedan dar. Pueden ser cuestiones grandes, cuestiones intermedias. Pero nosotros estamos enfocados en la gestión. Y no estamos enfocados ni en la chicana política, ni estamos enfocados en el armado político. Ustedes verán, desde el gobierno es la primera vez que delega discusiones importantes en la legislatura y en los partidos políticos. No sé si eso es lo que mejor nos va a rendir, en definitiva, pero nosotros no tenemos tiempo mental para ocuparnos del armado político. Entonces, lo político está en un plano y nosotros estamos en el plano de la gestión y vamos a seguir trabajando desde ese lugar. ¿Qué opinión tiene respecto de lo que ha sido el decreto que ha salido la semana pasada a nivel nacional de la subasta de los terrenos en distintos puntos de la provincia, Rosario, aquí en Santa Fe, en el norte de la Estación Mercana? Con respecto a ese decreto, por supuesto que estamos a favor. Lo que sí quiero aclarar, una parte de ese decreto plantea, o una parte del decreto a nivel nacional plantea que se pueden canjear bienes del Estado Nacional por deuda pública también. En esto queremos ser sumamente prudentes. Por supuesto que nosotros vamos a sentarnos a dialogar, que vamos a ver cuáles son las expectativas del Gobierno Nacional, vamos a tomar las expectativas que tiene la provincia de Santa Fe. Si hay algún terreno que nos interesa y entendemos que el precio o el valor es el correcto, lo vamos a elevar a la legislatura para que la legislatura lo pueda estudiar. Pero tenemos mucha, pero mucha prudencia porque tendríamos que ver cuál es el formato. Nosotros entendemos que a la provincia de Santa Fe el Estado Nacional le debe muchos recursos, entre 600 y 800 millones de dólares, entre el pacto federal y entre lo que es la deuda de la caja de jubilaciones. Son muchos recursos. Los terrenos, indudablemente, no tienen ese valor, están muy lejos. Con lo cual es un debate muy difícil. Y quiero decir otra cosa también, para que quede claro, la última reunión que tuvimos con el ministro Caputo, que fuimos por el pago de la deuda de ANSES, y nosotros planteamos que no vamos a corrernos del eje que lo resuelva la Corte Suprema de Justicia de Nación. Y eso es para defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Nosotros sería más fácil entrar en un diálogo, pero vemos que el diálogo es muy difícil. Nos hicieron un reclamo muy fuerte que tiene que ver con la detracción del 1.9 de la coparticipación por un convenio que firmó el gobernador anterior, que querían saldar una parte de la deuda con eso, en donde nosotros también nos negamos. Entonces quiero ser cautos con la gente y con ustedes como formadores de opinión. No veo que estemos cerca de tener un acuerdo por la deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe, porque se agregan elementos. El primer elemento es el saldo de la deuda, cuánto es que nos deben a nosotros. Para nosotros es un monto, y para Nación es otro monto. Es más, planteó hasta redeterminar hacia atrás del 2017, que fue la última redeterminación de deuda. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, y quiero ser claro, en segundo término nos plantearon también el acuerdo que firmó el gobernador Perotti de la detracción del 1.9, son alrededor de 7.000 millones de pesos por mes, que no estamos de acuerdo porque entendemos que no es el servicio que nos presta a nosotros AFIP. También la realidad que Santa Fe y que La Pampa son las únicas dos provincias que no estamos pagándole eso a Nación. No es un debate que le queda poco tiempo, con lo cual siempre nosotros vamos a dialogar, siempre nos vamos a sentar con muchas expectativas. Si hay posibilidades de algunos terrenos que por supuesto nos interesan, no es así el de la estación Mariano, porque hay un proyecto que lleva adelante el intendente Poletti con sectores privados, que creo que es muy importante y que le va a venir muy bien a la ciudad. Pero sí, muchos terrenos. Lo que pusieron, creo que no estamos cerca de poder tener un salto. ¿Me acuerdas de lo que ocurrió en la sede de la Unión Cívica Radical este fin de semana? Muy triste, muy triste que haya personas que en principio fueron a buscar documentación a la sede, porque en definitiva hicieron algunos destrozos y la percepción que tuvimos es que fueron a buscar algo de documentación. Siempre vamos a repudiar esos hechos y también aquí quiero aclarar, no me parecieron prudentes las declaraciones del presidente con respecto al presidente de mi partido. Uno puede tener muchas diferencias políticas, muchas diferencias políticas, más o menos, pero el respeto institucional es fundamental. Miren, nosotros en Santa Fe, ustedes verán, tenemos diferencias con muchos sectores, fundamentalmente con gremios. Escucho. Reforma constitucional. Sí, reforma constitucional en esto, Manu. Es en términos de una mirada política. Si va a presentar en extraordinarias el proyecto de reforma constitucional si no lo votan en noviembre. Ser muy honesto con las discusiones que uno da. Por eso, volviendo al tema, creo que nos tenemos que respetar mucho más y desde nuestras posiciones que muchas veces tienen que ver con posiciones diferentes, fundamentalmente ahí sale el respeto. Y la única manera que Argentina va a salir adelante es cuando todos entendamos que una parte de la verdad la tiene el otro. No hay posiciones irreductibles y ninguno es el dueño de la verdad completa. Bueno, queda pendiente justamente el tema de la reforma que va a pasar si la van a presentar en extraordinarias si no lo votan en noviembre. ¿Qué reforma? Reforma constitucional, claramente. Hay cinco proyectos presentados. Reforma. Este año fue un año de reforma. No, nosotros, el Poder Ejecutivo, aquí está Paco, si quieren le pueden consultar, y está José Corral. Le digo, el Poder Ejecutivo no se involucró y está Mariano Cubertino también. No se involucró ni se va a involucrar en el debate de la reforma constitucional. Porque, vuelvo a decirlo, es un debate de la legislatura y de los partidos políticos. Yo les pido que no me pongan en ese lugar de impulsar una reforma de la Constitución. No digo que no la tengamos que hacer porque nuestra Constitución es una de las dos más viejas de la República Argentina. Pero les pido que me tengan piedad. Porque la verdad es que en mi cabeza está el tema de gestión. Yo arranqué a las seis de la mañana estudiando datos de violencia y de inseguridad. Y después de eso tuve una reunión a las siete y media con el Ministro de Economía para terminar de detallar la tributaria. Y después de eso, tuve contestando llamada telefónica y me vine aquí. Y ahora vuelvo a casa del Gobierno, hago una reunión y de ahí me voy a anunciar una licitación. Y de ahí después tengo una reunión y tengo un gabinete. Digo, es muy intenso el trabajo en el Poder Ejecutivo. Entonces, me parece sano que el debate de la reforma constitucional lo lleve adelante los partidos políticos en cuales confío, en todos los partidos políticos de Unidos para cambiar Santa Fe. Y si Dios quiere, también va a haber incorporaciones de otros partidos políticos a nuestro frente. ¿El peronismo puede ser? Mire, nosotros, todos los que estén de acuerdo con nuestro programa de gobierno, nosotros estamos dispuestos a abrirles las puertas. Unidos para cambiar Santa Fe es un frente diverso de gente que no piensa lo mismo pero que tiene un objetivo superior que es que la provincia de Santa Fe pueda mejorar. Si hay justicialistas, si hay intendentes o si hay otros actores políticos que creen en lo que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe, en nuestro programa de gobierno, las puertas están abiertas. Digo, nosotros no somos un frente cerrado. ¿Este es un frente de la política? Por sumir a todos, todos los santafesinos de buena fe que crean que pueden hacer un aporte para mejorar. Y de hecho lo tenemos. ¿Cuántas personas hay que vienen de otros ámbitos y no del ámbito político? Creo que eso es lo más rico. Miren, nosotros tenemos un esquema de trabajo que tiene que ver con los gabinetes ampliados en donde ahí se abre la palabra para que todos puedan aportar. Y es muy rico escuchar a personas que no piensan como uno. Y es muy rico escuchar a personas que piensan muy diferente pero que coinciden en un objetivo de trabajo. Creo que es lo que hay que entender en Argentina. Si Argentina no hubiese tenido tantas diferencias y la discusión no se hubiese dado tanto desde los extremos hoy siento que nuestro país estaría liderando el cambio que tiene que venir en el mundo. Fíjense una cosa. Nosotros producimos cerca de 25 mil millones de dólares por año en exportaciones agrícolas. Vamos a tener una oportunidad. Estamos hablando de cerca de 30 mil millones de dólares en energía digo en petróleo en gas que vamos a poder exportar cuando terminemos las obras. Imagínense si eso lo ponemos en pos de un proyecto de desarrollo para la República Argentina. No nos paran más. Vamos a ser el país que fuimos. Pero para eso hay que gobernar bien Argentina. Y para gobernar bien Argentina no hay que agredirse. Hay que escucharse. Hay que prestarse atención. Hay que pensar en conjunto. Miren nosotros podemos demostrar que tenemos gente de centro izquierda y gente de centro derecha en nuestro frente. Sin embargo todos convivimos. Y no crea que en los debates antes de que entran una ley a la legislatura no tenemos diferencias. Imagínense la diferencia que tenemos. Son diferencias grandes. Pero con el diálogo todo se salda porque todos van entregando una parte de lo que entendían que era correcto para el bien general. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en la República. de Argentina por eso dejo esta mirada también. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra del gobernador. Muy importante, gracias. Tengo claras las últimas dos preguntas que a través de Manuel se hicieron son la respuesta de la conferencia de prensa. Dejó en claro que no va a ser él el que impulse la reforma de la Constitución si no lo aprueban los senadores y diputados en la legislatura. Él no va a llevar de acuerdo a lo que dice no va a llevar como mensaje la necesidad de una reforma constitucional a las sesiones extraordinarias. Cuando tenga que armar el temario no va a estar incluida la reforma, o sea que tiene que votarlo los legisladores. no pongan en el poder ejecutivo la obligación de decidir sobre la reforma. Estamos en otras cosas. Estamos metidos en la gestión. Y después mencionó, le voy a decir un adelanto, vamos a incorporar otros partidos, o sea así. Si Dios quiere va a haber incorporaciones a Unidos para cambiar Santa Fe. Las puertas están abiertas. Le preguntaron si podía ser el justicialismo, si podían venir personas por fuera de la política y me parece que vienen por ese lado. No sé, lo dejó muy abierto. Vamos a ver si podemos indagar algo más en el transcurso de las horas. Bueno, venimos de una nota y otra nota.